¿Qué es la audiencia pública ambiental? 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 Y eso nos ha llevado a declarar públicamente que lo que rigen nuestros principios de relacionamiento, ustedes los están viendo allí y en este escenario los estamos viviendo de manera clara. Como por ejemplo, la información oportuna y transparente. Creo que nosotros con la universidad, con los señores diputados, con la sociedad, con la corporación, nos une tener información oportuna y transparente entre todos. Pero también es muy importante anotar algo antes de entrar inmediatamente a los asuntos de orden ambiental. Lo que nosotros logramos hacer, porque es visible en el territorio los asuntos de orden positivo, como por ejemplo los temas de inversión social, que involucra muchos temas de medio ambiente. Con más de 5 mil familias. Con más de 5 mil familias, más de 22 mil 500 habitantes y donde en el último año hemos invertido cerca de 22 mil millones de pesos. Tener oferta institucional de calidad en el territorio, como por ejemplo el convenio que tenemos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para fortalecer la oferta institucional en materia de vivienda en el Departamento de Arauca. Con más de 65 mil millones de pesos y que nos va a permitir en los siguientes 2024 y 2025, tener más de 155 mejoramientos y 662 viviendas nuevas. Y muy importante, a propósito de lo que mencionaba el señor director encargado de la corporación, el mecanismo de obras por impuestos. Porque eso también es una ruta que nos va a permitir identificar las oportunidades hacia futuro. En este momento, que ya están consolidados 8 proyectos con resolución, en este momento ejecutándose 4 por más de 23 mil millones de pesos, los que están en ejecución, en temas de agua potable, pagos por servicios ambientales, residuos sólidos e infraestructura educativa. Vamos a entrar entonces al contenido de esta charla. ¿Me pasas a la otra, por favor? Bueno, enseguida vamos a mirar, en términos generales, la estrategia de sostenibilidad que involucra buena parte de lo que hemos conversado o lo que nos han expuesto en esta sesión. En esencia, el proyecto Chipirón, porque desde luego, como es apenas natural, se ha hecho referencia a él. Y cuál es la visión que nosotros tenemos, no solamente de lo que significa esa operación hoy en el estero del Lipa, y en síntesis, el estero del Lipa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!